hay algo que estoy notando bueno, no sé si están en cualquier momento los voy a llamar sorpresa a los que están como mesa y les he aceptado como normal pero de 202 personas creo que apenas el 50 60 o 70% entran entonces lo que les puedo decir a los que normalmente entran, va a haber días en los cuales se va a hacer una práctica en el momento cosa que de los 100 puntos que tienen para el primer parcial, va haciendo 5 y ustedes se benefician con eso de forma directa ¿estamos? bueno continuamos por favor lo que es con lo que hemos quedado en la anterior clase me comentan por favor si se visualiza lo que es las diapositivas sí licenciado a ver, ¿quién me puede explicar? así se sumen, así cortito lo que hemos hablado según el segundo principio ¿a qué se refiere el segundo principio? ¿a bien? ¿quién está tomando realmente apuntes? licenciado licenciado según a lo que el segundo o sea la capacidad de aprender a lo que yo en resumen lo puedo decir es lo que vamos a aprender ¿qué estamos dispuestos a sacrificar para aprender? ¿cuál es nuestra voluntad de aprender del 1 al 100? ¿cuánto empeño lo podemos demostrar en algo que nosotros queremos? y sobre también el que no hay que ser el que ya hace todo porque ahí es donde si no sabes es mejor no saber perfecto Ronaldo gracias a ver ¿alguien más? dice aumentando lo que dijo el compañero también también hablamos de ¿cuánto estás dispuesto a invertir? ¿o estás dispuesto a invertir en? hablamos del tiempo esfuerzo dinero en el tiempo es en nosotros invertir en nosotros mismos ya sea comprando un libro conocimientos en el esfuerzo de dar un poco también también hablaba de la voluntad que hay que poner porque si un segundito por favor estamos primero con Jesús y luego contigo por favor ¿sí? Jesús continúa por favor sí en el esfuerzo de dar un poquito más dar un millón una millésima de ti esforzarte un poco más de lo que puedes dar en dinero en comprar cursos para tu conocimiento para poder aprender un poco más eso sería excelente Jesús a ver la señorita ahora sí ¿cuánto más te damos? no logré ver quién fue la que estaba participando ¿está? ¿todavía? creo que no bueno entonces ya estamos en el segundo principio como ustedes han podido notar estamos avanzando con calma y todo eso ¿sí? hoy vamos a terminar lo que es hasta el principio número cuatro el tercer principio trata de la balanza de entrenamiento ¿no? en la cual es una balanza evidentemente no tan equilibrada pero sí esta balanza hace que nosotros podamos actuar o actuamos en este sentido ¿sí? lo primero que nos dice cuando se aprende una acción debería haber un equilibrio entre los dos ¿a qué se refiere esto? a esta balanza ¿no? estos estos dos factores es clave y lo que es muy muy importante ¿qué significa? por el lado izquierdo está lo que es ¿cómo piensan? ese es el ¿por qué? esto es cuando estamos hablando de cómo piensan el por qué esto es clave esto es muy muy importante todo empieza por ahí ¿sí? todo inicio tiene lo que es en el cómo piensan y el por qué y miren justo esta mañana he posteado a alguien no sé si alguien ha visto porque se lo he estado aquí posteado que se los voy a leer cuando termine de explicar esto y usted me dirá si tiene sentido o no por el lado derecho están las acciones concretas es el cómo ¿sí? es el hacer prácticamente ¿sí? ahora vamos entendiendo cada lado como esto es una balanza de entrenamiento ¿sí? vuelvo a recalcar lo primordial o lo importante es el por qué ¿qué tenemos acá? por ejemplo tenemos el deseo ¿sí? el sueño la meta el objetivo la intención la motivación y la energía ¿no? ahora ¿por qué decimos el por qué? y se los voy a poner un pequeño ejemplo ¿no? a ver ¿quién me puede decir por qué evidentemente de los doscientos dos que hay en lo que es el grupo de WhatsApp están acá aproximadamente ciento cuarenta y siete un setenta y cinco por ciento ¿quién me puede decir por qué han decidido pasar clases? ¿está bien? bueno Lice yo pienso que porque generalmente los que están pasando clases son los que están interesados en aprender la materia ya sea los de mesa y los que están inscritos de normal y los demás son personas conformistas que piensan que se les va a pasar quizás en algún momento material de estudio y a base de eso se van a preparar ya sea para los parciales o para el examen de mesa ya perfecto ¿no? estamos entendiendo el por qué ¿no? por aprender cada quien tiene su razón o su motivo ¿sí? ese es el por qué ahora vamos a ir un poquito a las acciones y luego les voy a poner otro ejemplo más claro en las acciones concretas está el cómo ¿cuáles son el cómo? vuelvo a recalcar es el hacer planes actividades técnicas procedimientos y métodos ¿no? sí muy bien a ver vamos a ir ¿puedes activar otro momentito más que deshazas tu audio? sí claro ya muy bien las dichas ¿no? por querer aprender y todo eso prepararse no sé y X y Z motivos independientemente de cada uno ¿no? ahora cuando estamos hablando de las acciones concretas el cómo ¿habrás hecho un plan antes de por ejemplo de tomar la materia o antes de que hoy pases clases? no la verdad licenciado bueno sí antes de tomar la materia porque había tomado una mesa justamente y organizé tenía plan de organizar mi horario y justamente para que no haya choques y pueda tomar con usted entonces has hecho un plan ¿no? eso es una actividad por ejemplo yendo al día de hoy ¿no? habrás planificado antes de que pasemos clases bueno no sé a ver primero tengo que quizás estoy suponiendo ¿no? no sé independientemente entonces pasar no sé si estás en casa quizás el trabajo o no sé dónde ¿sí? habrás dicho clases a las 11 y cuarto por tanto no sé terminar esta primera tarea quizás tienes una tarea pendiente o para llegar más tarde o para mañana ordenaré un rato de estas cosas para ayudar a ir a una para el horno del almuerzo se lo dejaré todo listo ¿habrás hecho algún plan antes de que pasemos a las 11 y cuarto? cosa que digas ya 11 y cuarto me libero y puedo pasar sin que nadie me lo esté a clase normalmente los martes y jueves que son los días que pasamos clases yo paso clases desde las 8 de la mañana y son corridas son seguidas mis planes de mí son pasar las clases todo lo que es toda la mañana después terminar de pasar clases ayudar quizás a mi mamá a cocinar si es que en caso necesite ayuda y hacer mis cosas para lo que es el negocio que tenemos familiar y así pasar el día ¿no? a ratos me doy momentos para hacer tareas dependiendo si es que tengo bueno evidentemente todo esto claro entonces tú ya tienes planificado ¿no? has hecho o sea primero tienes un porqué el de pasar clases has dicho de 8 y cuarto corrida pero también tienes lo que es planificado y después haces las actividades ¿no? pasas tus clases después no sé ayudas a ese negocio familiar pero funciona así ¿sí? ¿estamos? te das así ahora vamos a ir a un ejemplo mucho más claro ¿no? eso era con algo pequeño ¿alguien que pueda activar su audio? para que se pueda entender mucho más todavía todo esto ¿y qué sentido va a tener? ¿voluntario? ¿voluntaria? yo licenciado buenos días a ver Devani ¿está bien no? ¿tu nombre es Devani? sí Devani perfecto bueno a ver Devani vamos a ir primero por el por qué ¿tú tienes algún 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 sueño alguna meta algún objetivo tienes algo en mente digamos no sé si es de acá a un año a dos años tres cuatro cinco para el semestre ¿algún momento te has puesto a pensar si tienes alguna meta así definida? bueno primero mi meta era poder ingresar a la universidad entonces era algo que he cumplido después me propuse tal vez terminar la carrera antes de los cinco años y también dar todo ¿no? para poder aprender a lo máximo y una vez terminada la universidad poder trabajar en mi carrera hay algo que te voy a corregir Devani cuando tú dices ¿no? tienes que ser certero o claro con con lo que quieres ¿no? porque ese es el por qué ¿no? cuando me dices tal vez terminar en cinco años la carrera cuando dices un tal vez hasta tú mismo estás dudando de ti ¿no? entonces tienes que terminar la carrera antes de cumplir los cinco años listo así una meta concreta y clara porque cuando me nombras tal vez puede ser sí puede ser no ¿no? entonces estamos así ¿estamos? entonces siempre plantearse metas claras y precisas ¿ya? perfecto ahora te pregunto lo siguiente bueno está una de tus metas en cinco años ¿no? no sé me imagino que ya estás un año o año y medio o tres semestres ¿has hecho algún plan? o sea el por qué ya lo tienes claro ¿no? que va a ser tu sueño o tu meta o tu objetivo terminar en cinco años ¿no? ya estás semestre y medio ¿estás semestre y medio ya? ¿Devani? sí este es mi tercer semestre tercer semestre ¿no? y luego vamos a volver un poquito ya has concluido diré perdón ¿has hecho algún plan? el de cómo lograr terminar antes de los cinco años o los diez semestres la casera ¿algún momento has hecho algún plan? sí lo primordial es no ¿cómo se dice esto? no aplazarme en las materias no aplazarme tener todas las materias aprobadas y sacar un buen promedio también también quería quería de alguna forma terminar la carrera antes ¿no? como lo dije y también trabajar entonces poder trabajar y estudiar y es lo que hago para poder ayudar a mis papás también y eso sería has hecho un plan después de ese plan estás aplicando estás haciendo actividades las actividades que son estás tomando acciones pasar tus clases estudiar para sacar un buen promedio lo que tú estás comentando técnicas no sé qué técnicas de estudio estarás procedimientos vamos a ir un poquito más ¿has hecho inviernos-veranos? sí entonces si tú has hecho inviernos-veranos yo creo que no solamente estás con materias de tercero debes estar con materias de cuarto o más me imagino estoy con una materia de quinto semestre después estoy con todas las materias de tercer semestre ya de tercer semestre ¿has aprobado alguna materia hasta ahora? no perfecto entonces vamos por un buen camino pero te voy a dar un tip de Bani y que espero yo le sirva a todos los que realmente quieren terminar o concluir antes de los cinco años ¿conoces no? la malla curricular de tu carrera sí para los que no saben ¿saben qué es la malla curricular? son pues no es todas las materias que tú vas a llevar semestre a semestre ¿no? cada materia son cada semestre cuantas materias tienen toditas ¿sí? entonces si tú quieres realmente deban terminar antes de los cinco años que con lo que te he preguntado que no has aprobado ni una estás adelantando tienes una materia de quinto estando lo que es en tercer semestre y no sé si les sirve a todos y de una gran mayoría estoy seguro que su mente es terminar lo más antes posible la calle ¿no? entonces ¿qué haces? te vas a avanzar te vas a imprimir ¿sí? te vas a imprimir lo que es su malla curricular entonces los voy a hacer más o menos así ¿sí? esta es una técnica clave en la cual a muchos que estaba en PROPE cuando antes había bueno ha vuelto a retomar les enseñado y varios han salido lo que es excelencia académica ¿qué es excelencia académica? cuando tú no pruebas ni una materia ni tienes segundas instancias ¿sí? lo que pasa es que teniendo lo que es un promedio si vas a ir de la media ya han debido pasar estadística de la media tu promedio está ahí ya no necesitas hacer ninguna modalidad de titulación directamente por excelencia académica te dan como premio ¿estamos? espero que así sea devaní a ver ojalá que ojalá que haga un tiempo oye de verdad si funciona entonces la malla cursicular no sé si ven así por semestre primer semestre cuadradito y todos y saben qué materia abre a cuál por ejemplo cálculo 1 les abre cálculo 2 ya me deben estar entendiendo admigeneral no sé si esas sistemas administrativos no recuerdo bien su malla pero es algo así ¿estamos? devaní sí licenciado perfecto hágase así porque al hacer esto o sea a ver tienes claro tienen claro lo que es su meta ¿no? terminar antes de los cinco años listo y el primer paso hacer un plan perfecto ¿qué vas a hacer? tenemos a un en este momento tú devaní a ver vamos a poner estos primer semestre segundo tercero cuarto quinto sexto sucesivamente ¿ya? no se escriben esas líneas todas tú debes tener de cada primer primer semestre ¿ya? lo vas tachando las materias acursadas ¿sí? y tú planificas y tranquilamente tu carrera puedes terminar ocho semestres ¿sí? ¿qué estás haciendo? estás haciendo el cómo luego entonces aquí tomarás ¿no? tercer semestre ya habrás tomado este, este, este con X docente porque hasta para tomar con un docente planificas ¿no? horarios tipo de docente es bueno es malo es fácil difícil es típico no busca muchas variables ¿sí? entonces paralelo a eso tú devaní para todos tú puedes poner ya perfecto usted tomando lo que es en tercer semestre todo esto luego después de una vez que concluye este semestre ¿qué viene? ¿viene invierno o viene verano? invierno 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 es una materia entonces tú calcular ¿no? a ver ¿qué materia ya puedo tomar en invierno? entonces tú mentalizándote que tienes que aprobar todo esto ah ya perfecto voy a tomar esto ya estás adelantando y es más ya sabes el siguiente semestre ¿qué vas a tomar? si tú tienes planificado todo esto de baní espero que lo hagas y esto es realmente algo que sí funciona porque he hecho este ejemplo con muchas personas vas a terminar en los cinco años y todos absolutamente ¿sí? y por más aquellas personas que estén debiendo materias hasta ahora del primer semestre si ustedes se planifican ¿no? primero tener ese porqué claro luego hacen su planificación que es el cómo las actividades y todo eso administrar su tiempo y todo eso fácil termina antes de los cinco años por más que deban una materia en primer semestre ¿crees o no deban? Sí licenciado como usted bien decía tenemos que poner de nuestra parte tenemos que tener voluntad y saber aplicar esfuerzo entonces yo hablo personalmente de mí a veces cuesta y uno quiere darse por vencido porque se deja llevar ¿no? por el momento o por no sé por tentaciones por así decirlo como sería holgar el celular pasarse el tiempo exacto pasarse el tiempo mirando el celular viendo películas o en la computadora y demás o simplemente a uno le da un bajón emocional entonces por ese motivo también nos queremos qué sé yo dar por vencidos entonces hay que saber agarrarse fuerte de la meta que queremos cumplir y simplemente pensar en eso aunque suena fácil ¿no? para uno es fácil decirlo pero cuesta todo al inicio es complicado pero cuando ya eso se adquiere en uno mismo va haciéndose fácil una última pregunta de Evan mira y tú lo has dicho ¿no? ahora entrando en ese tercer principio ¿tú crees que tienes relación ante el primer segundo principio? porque lo has dicho es voluntad ¿no? estamos en la voluntad un poco de dejar esas distracciones la voluntad de poder cambiar algo realmente que tú quieres ¿no? ¿tú crees que tienes relación? sí tendría relación pero no en un cien por ciento ya que con todas las cosas que mencionamos sí llego a cumplir algunas cosas pero como le dije uno se deja llevar a veces por muchas cosas y no logra cumplir pero hay que saber cómo organizar nuestro tiempo y demás y eso es lo que estoy aprendiendo a hacer lo que estoy queriendo lograr y aunque cuesta mucho sé que se puede lograr sigues con esa palabra queriendo tal vez ¿no? eso es lo que voy a lograr ¿no? entonces tú o sea siempre tienes que hablarte en cosas como que si ya estaría pasando ¿no? cuando dices queriendo bueno entonces ahí tienes que tienen que aprender a comunicarse ustedes mismos en acción de presente ¿sí? ahora eso es eso es muy importante si ustedes no tienen claro lo que está aquí el porqué ¿sí? el porqué no tiene sentido si ustedes no tienen claro el porqué este cómo no va a funcionar y estoy seguro que muchos ni por su cabeza deben saber que la carrera se termina en 10 semestros 5 años por su mente debe pasar o proponerse como meta u objetivo ¿sí? en 5 años lo voy a lograr porque si no has hecho eso lo primero es que no tienes tu gran porqué y como no tienen un gran porqué peor pues lo que es el cómo porque si esto es el inicio y esto es la consecuencia ¿no? entonces cuando no tienes eso ¿qué es lo que te va a valer la vida ¿sí? un pepino así te va a dar igual si se pruebas o no te va a dar igual si pasas clases o no como por ejemplo hay muchos que no pasan les da igual uno que otro será por motivo laboral pero todos no porque muchos esperan a lo que es al día del examen y solo a los que vienen al día del examen ¿sabes qué se los denomina? ¿alguien sabe? ¿sabe alguien que se los denomina? a esas personas los paracaidistas conformistas exacto los paracaidistas ¿no? que piensan que el día del examen se lanzan ¿no? imagínense que se lanzan de un avioneta o un helicóptero y piensan que van a caer en el lugar correcto cuando en pleno trayecto no han pasado clases no saben de qué es quieren estudiar en el último momento una gran mayoría no digo a todos una gran mayoría llega a estrellarse por tanto no logra su objetivo ¿estamos? entonces vuelvo a descalcar para todo absolutamente todo este es tu gran porqué y luego vas a hacer esto cuando tengas claro esto viene esto ¿sí? por eso está la mente quiero leer solo esta frase que les he dicho esta mañana he posteado estoy leyendo un libro que denomina lo que es el poder del ahora hoy justo esta mañana empecé a ver qué me dice ¿dónde está? dice lo siguiente mire y cómo funciona la mente ¿no? en el porqué también está lo que es el funcionamiento de la mente dice nota la mente es un instrumento magnífico si se usa correctamente utilizada en forma inadecuada sin embargo se vuelve muy destructiva para decirlo en forma más exacta no es tanto que usted la utilice inadecuadamente generalmente usted no la utiliza en absoluto ella la ella lo utiliza a usted esa es la enfermedad usted cree que usted es su mente ese es el engaño del instrumento se ha apoderado de usted ¿alguien ha logrado comprender? se lo voy a leer uno más ¿sí? escuchen por eso atentamente a ver alguien me puede decir y los explico esto que exactamente quiere decir la mente es un instrumento magnífico y se usa correctamente utilizada en forma inadecuada ¿sí? sin embargo se vuelve muy destructiva para decirlo en forma más exacta no es tanto que usted la utilice inadecuadamente generalmente usted no la utiliza en absoluto ella lo utiliza a usted esa es la enfermedad usted cree que usted cree que usted es su mente ese es el engaño el instrumento se ha apoderado de usted ¿alguien puede decirme qué significa eso? ¿alguien va a comprender? esa todo lo que es esa frase yo licenciado a ver vamos Devani lo que yo he logrado entender es que como bien decía en lo que acabo de leer que la mente se supone que nosotros deberíamos manejar a nuestra mente pero sucede al revés la mente es quien nos usa a nosotros y como hace rato puedo poner como ejemplo a mi persona yo digo no quisiera o digo debería y esas cosas cuando no debería ser así tendría que decir yo quiero y yo voy a hacer entonces yo me estoy dejando manipular por mi mente yo en mi persona pienso que le estoy diciendo yo o que yo estoy manipulando a mi mente pero es al revés mi mente me manipula a mí y si yo digo yo quiero hacer pero no lo hago mi mente me está manipulando porque yo estoy dejando que se pase estoy dejando que me venza y no estoy logrando lo que yo quiero hacer muy bien Devani me ha gustado tu explicación vamos a hacer la siguiente tenía una no sé dónde está es Fernández Rodríguez Devani ¿verdad? sí licenciado más dos puntos Devani sobre los cien puntos porque voy es regalando momentos así cuando realmente me encanta lo que diga regalar los puntos ¿estamos? muy bien Devani eso es lo que lo que realmente pasa ¿no? sí y esto va con esto y tiene mucha relación si tú no tienes un por qué un deseo ardiente ¿sí? un deseo ardiente ese sueño claro esa meta clara ese objetivo esa intención inspiración motivación y energía ¿sí? tu mente siempre te va a manipular pero cuando tú tienes claro todo esto certero por eso cuando uno se traza esa meta tiene que ser certero lo más claro y preciso tu mente va a pensar ¿sí? tu mente va a empezar a pensar el cómo hacer se va a buscar medios y todo eso pero si no tienes claro de esto ¿sí? si no tienes tus metas claras tu mente siempre te va a usar y te va a usar y es como una enfermedad como dices ¿no? te va a hacer desconfiar hasta de ti mismo ¿sí? de que no puedes te va a hacer decir ¡oh! qué materia tan difícil no puedo a qué docente tan jodido no me voy a reprobar entonces ¿qué es lo que tu mente te está hablando? lo está viendo como difícil ¿no? y te manipula cuando hay no sé si alguien lo ha pasado no sé X docente que ha sido bien estricto bien fregado y que haya explicado bien se pone uno mismo así como un reto y dice no vamos voy a aprender y lo voy a enseñar y voy a probar esto y voy a dar de mí al 100% ¿no? entonces ahí va también lo que es respecto a la mente ¿no? ¿cuántos? a ver otro tipo de manipulación ¿cuántos? algunos de ustedes se dejan manipular en el sentido ¿quieres hacer algo? cualquier aspecto pero desconfías no, no es que desconfías tienes miedo a dar ese siguiente paso porque quizás no conoces porque quizás lo ves complicado lo ves difícil y al final no lo haces ¿alguien lo ha pasado en algún aspecto de su vida algo así que se ha dejado llevar en ese sentido y que quería hacer algo porque estoy seguro que a todos nos ha pasado en algún momento quizás ¿hay alguien que le ha pasado algo así? sí licenciado mi persona ha pasado bueno en varias ocasiones yo creo que todos igual sí yo creo que sí todos absolutamente todos más o menos ¿en qué? a ver en un anterior semestre por no haberme querido arriesgar en dar una materia de mesa y por el miedo a fracasar licenciado a obtener un resultado negativo por eso es el único miedo ¿no? ¿qué es lo que ha provocado eso? desconfianza en ti mismo no va a decir no complicado es que es un metodología y entonces no y tu mente dice no mejor ¿para qué? ¿no? entonces a veces la mente nos vuelve muy muy inseguros de sí mismo ¿no? por eso es muy bueno trabajar en uno mismo y a eso mismo se puede trabajar lo que es con la autoconfianza ¿sí? ¿alguien más iría a comentar? ¿qué otra? ¿nadie? bueno entonces es así como funciona ¿sí? vamos a calcar lo primero es el por qué luego el cómo si no tienes un gran por qué el cómo no funciona no vas a hacer planes no vas a hacer actividades ni vas a utilizar técnicas procedimientos ni menos porque no tienes un sueño no tienes una meta no tienes un objetivo no tienes un deseo no te va a provocar intención mucho menos motivación energía y vas a estar como yo les denomino a estas personas ¿sabes qué? zombies zombies de la vida ¿por qué? ¿cómo actúa un zombie? ¿no? actúa ahí asustándose cuál por por donde ande le da igual ¿sí? va a ir y caminar sin zumba ¿no? esas personas son los zombies porque no tienen un gran por qué y espero que con ustedes aquellos que creen que están como zombies empecemos a despertar empecemos a cambiar y empecemos a trazarnos metas objetivos tener sueños claros ese deseo esa intención si nada de eso tienes te los digo yo creo que tu vida no tiene sentido porque te va a dar igual pase lo que pase no te va a importar nada ¿sabes? siguiente cachito por favor vamos a borrar esto estos son los cuatro pasos para llegar a lo que es a la competencia inconsciente es muy importante y a muchos nos ha pasado en distintos aspectos ¿sí? ¿qué significa esto? para llegar a la competencia inconsciente es cuando la magia comienza funcionar fácil y sin esfuerzo todo al principio es difícil pero en el camino o en el proceso se vuelve fácil y empieza a funcionar voy a explicarles primero esto y luego les voy a poner un ejemplo estos son los cuatro pasos la primera es la incompetencia inconsciente ¿qué significa eso? no sabes que no sabes no sabes nada cero ¿estamos? y les digo que nadie ha nacido sabiendo todos empezamos de cero para cualquier aspecto ¿sí? dos incompetencia consciente sabes que no sabes ¿no? o sea estás reconociendo que no sabes de de algo de algo que puedas de algo que quieras aprender ¿sí? lo primero es vuelvo a recalcar la incompetencia inconsciente no sabes nada ni por si acaso has visto ¿sí? en la incompetencia consciente has visto pero reconoces ¿sí? por eso dices sabes que no sabes vamos a la tercera fase la competencia consciente acá ya cambia ¿sabes que sabes? ¿qué significa estás empezando a conocer estás empezando a practicar estás empezando a manejar ¿sí? ahorita quizás no me están entendiendo bien pero ahora vamos a hacer el ejemplo claro y el cuarto ¿sí? es la competencia inconsciente sabes y sucede de forma automática ¿estamos? ahora les voy a poner dos ejemplos primero ¿me puede activar alguien que maneja auto muy bien? no importa si es varón o mujer auto muy bien dice sí ¿qué maneja el coche? cualquier auto bien don Samos Juan Lorenzo Jesús Lorenzo ¿sí no? sí ¿cuántos años has aprendido a manejar Jesús Lorenzo? dice la verdad no tengo yo auto lo he aprendido viendo los que tienen auto son mis familiares y pues luego yo lo he aprendido viendo a mis 11-12 años decían me han enseñado a manejar pero ya tenía base entonces a tus 11-12 años ¿actualmente tienes auto pero? no ya bueno a ver Jesús dices a tus 11 has aprendido viendo o a manejar creo antes de eso no sé o sea años más antes y vamos con el paso uno la incompetencia inconsciente no sabes que no sabes o sea habrás conocido un auto habrás visto ahí nomás cosas cuadradas o semicuadradas andar por ahí o sea ¿algún momento te habrás dado cuenta cómo funcionaba el de poder manejar? la verdad sí veía autos dice pero me causaba un poco de curiosidad de saber un poco más sobre eso no por eso claro habrás visto autos ¿no? pero en algún momento o sea no sé digamos ¿sabías cómo funcionaba? cuando veía las primeras veces no al principio no claro entonces ahí va por eso vamos paso a paso ahí es cuando estás en una etapa de la incompetencia inconsciente no sabes que no sabes no sabes nada has visto un auto ahí andar como una cosa cuadrada semicuadrada que se yo rectángula ahí listo ¿no? veías ¿no? en tu mente habrá empezado ¿no? oye ¿cómo cómo funciona esto? ¿no? no lo sé en el paso dos la incompetencia consciente sabes que no sabes no sé algún momento te habrás sentado pues al lado del volante y lo has debido ver al chofer o al que estaba conduciendo manipular ¿no? la caja sus pies ahí y algún momento en tu mente te habrás puesto a pensar oye ¿qué será cada cosa? ¿no? tres pedales ahora bueno ya los automáticos con dos que apretaban que movía la caja ¿no? para cada situación poner guiñadores ¿no? encender los faros no sé algo así entonces ¿cuántos años habrá sido Jesús? ¿será que ya sabías cómo funcionaba? no la verdad que no no sabía tengo una anécdota vamos a paso a paso después vamos a ir a la anécdota ¿sí? para que no nos perdamos ¿sí? entonces ahí ha despertado quizás tu interés ¿no? o sea has visto pero sabes que no sabes ¿no? solo lo has visto manejar mover sus manos mover sus pies el volante dar vueltas ¿sí? entonces ahí es sabes que no sabes pero yo creo que tu intriga ¿sí? ha ido a ser en algún momento preguntar a alguien porque yo creo que de ahí debía empezar porque así a la sí sin que nadie te haya dicho cada cosa para qué sirve no creo que lo hayas hecho entonces en cierto momento estoy seguro que has preguntado ¿no? oye ¿por qué cambias a primera? ¿en qué momento cambias? esa persona te explica ¿no? en primera es para poder arrancar también cuando estás en subidas luego puedes hacer un plan para la segunda tercera cuarta esto es para ir retro este pedal lo que es el lado izquierdo lo que es que sirve lo que es para el embriague el del medio lo que es para el freno el de la derecha lo que es para el acelerador no sé te voy a explicar el guiñador para poner si quieres a la derecha estoy seguro que ha pasado algo así porque sin eso no creo que hubiese iniciado no sé Jesús ¿cierto o no cierto? cierto entonces a través de esa intriga cuando llegas a la competencia consciente cuando sabes que sabes después que alguien te ha explicado todo ese detalle has de ir a sentarte no sé por tu aventura quizás a querer manejar ahora quiero preguntarte acá cuando estabas empezando a manejar ¿sí? cuando estabas empezando a manejar ¿has manejado solo porque solo? o había alguien al lado para que un poco cuide ¿no? a ver si es que le chamboneas y todo eso o para jalar el freno de mano porque a mí también así me ha pasado ¿sí? con inexperto y todo eso porque todos empezamos así o realmente has hecho solito ¿no? sí la verdad que sí me estaba mi cuñado a mi a mi lado para guiarme ¿no? entonces ahí has debido empezar primero ¿no? pues la primera vez has chamboneado te has hecho zapatear ahí la segunda la tercera y poco a poquito has empezado a dar ya la maña se puede decir ¿no? entonces ahí es cuando estás pasando a la competencia consciente ¿no? ahí ya sabes que sabes ya has pisado el acelerador y has movido la caja aunque el volante y has dado la vuelta todo eso ¿eh? ¿cuándo pasas a la competencia inconsciente? que significa sabes si sucede de forma automática ¿estás seguro para manejar todo eso has empezado a practicar una y otra vez porque en la primera difícilmente ¿no? te has debido a enseñar en un lugar medio vacío o qué sé yo has practicado una y otra vez has empezado a manejar bien ahora vamos a la avenida o a la calle para practicar practicar después de varias prácticas se te ha hecho cada vez más fácil y luego has manejado tranquilo ¿algo así ha pasado o no? ¿después de cuántas prácticas crees que ha pasado eso? la verdad fue un poco más complicado en mi situación sí tuve algunas prácticas pocas pocas prácticas y me entré a un trabajo donde pues tenía la necesidad de manejar el auto que tenía un cargo en este trabajo que me obligaba a manejar el auto y para no perder el trabajo le tuve que decir que sí manejaba el auto y pues así practicaba en la fábrica pero sí ya ya dominaba ya el auto después de ciertas prácticas cuando tenías estabas empezando con miedo igual que tal si lo choco ¿no? pero algo te ha ido a la confianza manejar 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 y después puch te ha ido a volver canchera hasta el punto en que manejabas es más sería cuando estabas a hablar al mismo tiempo porque hay personas que hacen eso que es prohibido pero va normal no sé si has llegado a este nivel algo así Lice algo así ¿no? entonces con este ejemplo gracias Jesús no sé ahora si quieres contar tu anécdota así en la parte de inconsciencia consciente de que sabes que no sabes tenía como 10 años por ahí Lice estaba en la casa de mi tío y mi tío tenía azot y pues me llenaba de curiosidad saber siempre veía manejar el auto mi tío y una lo dejaron el auto y pues yo me subí al auto y quería ver cómo las cosas cómo funcionaban y una de esas agarré el freno de mano y lo bajé y estábamos en una tipo bajadita no tan inclinada pero sí se empezó a mover el auto y ahí sí que me maté de miedo no sabía ni qué hacer empecé a llorar y creo que de miedo o algo así lo bajé el freno de mano y se paró el auto y me bajé del auto y me fui a su casa de mi tío sin decirle a nadie que había pasado todo eso con el miedo de que me enseñan o algo bueno gracias entonces chicos eso es el proceso en todo para cualquier cosa vuelvo a recalcar nadie nace sabiendo empezamos por la incompetencia inconsciente no sabes que no sabes empezamos después pasamos al siguiente paso y la incompetencia consciente y has visto pero igual sabes que no sabes en la tercera parte es cuando ya entras a manejar a dominar a manipular las cosas que se yo empieza la competencia consciente sabes que sabes no estás aprendiendo pero a tanta práctica de forma consecutiva pasas al cuarto paso que sería la competencia inconsciente y es una pichanga que sabes y sucede de forma automática estamos quieren que les demuestre con otro ejemplo pero real los voy a pedir lo siguiente si si quieren vayan a traerse un tenis si un tenis zapato pero con agujetas o si está con sus tenis ahí está que sea ahí mismo si al igual que el mío estamos se entiende voy a ver si realmente están todos y ustedes se van a dar cuenta de cómo funciona esto si pónganlo su voy a poner en este caso la cámara ahí el tenis ahora quiero que prendan sus cámaras quiero ver si todos están con sus tenis como lo mencioné vamos todos un momento le hice voy a traer mi tenis vamos vamos anda ya pónganlo en un lugar visible así sin la raíz desamasado ahí tienen sus agujetas y ustedes se van a dar cuenta de cómo han llegado a esto a la competencia inconsciente ¿estamos? vamos 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 todos Magalí Mejía Velázquez ¿qué personas que no participan? va a haber momentos en los cuales voy a sacar screen no me sirve voy a ir descontando veo ahí a Flores Delgado es Johan Sebastián Meridas Rojas Villalpando no sé su nombre apellido no sé porque no estoy haciendo esto con ustedes porque sé que hay docentes que les dicen que toda la clase tiene que prender su cámara no lo estoy haciendo esto sí en momentos porque hay cierta ¿sí? y seguimos Magalí Mejía Flores Delgado Meridas Rojas perdón Lise es que estoy cocinando también perdón Lise ya traje mis tenis perdón Lise no estoy en mi trabajo ¿estamos? tienen que hacer lo siguiente ¿sí? facilito para que ustedes noten que tienen la competencia inconsciente pero pongan cómodo ¿no? porque si van a casar con las dos manos no van a poder hacer ¿no? que sus manos se sueltan ¿sí? las agujetas así ahora lo que les voy a pedir es lo siguiente si es en los ojos y hagan el nudo de la corbatita con la cual siempre se suele amasar ¿no? van a ver que en poco tiempo lo van a hacer estoy haciendo y listo ya está cesando los ojos pero lo han podido hacer ahí veo Melisa Álvarez lo ha hecho ahí eh y ya veo el cosío Samir y estoy viendo que estoy seguro que el 99% lo ha hecho ¿sí? ahora les pregunto ahora les pregunto ¿por qué creen que funcionó eso? pueden desactivar si quieren sus cámaras no hay problema ¿por qué creen que han hecho eso cerrando los ojos de una forma fácil? ¿acaso has tenido que ver? ¿por qué creen? porque no sabemos los pasos de memoria ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué sabemos que hacemos los pasos de memoria? temático ya conocen los pasos de memoria ¿pero por qué conocemos los pasos de memoria? porque practicado desde desde niños dicen exacto cada día lo hacemos porque desde niños te ha enseñado ¿no? su papá quizás la primera vez que han amasado su salud para todos su papá se dice ¿no? este lado se hace se dobla el otro y por aquí se ¿no? y de niño seguro dicho que no puedo llorar y otros explicándoles una y otra vez una y otra vez y que a esta edad que han amasado miles de veces sus cuantos ¿qué significa eso? a tanta práctica llegas al paso cuatro que es la competencia inconsciente y es pichanga exacto y dice la práctica hacia maestro y eso es totalmente cierto ¿estamos? se entiende qué es lo que significa lo que es este cuarto principio la única forma de poder llegar y que funcione de forma automática es practicando una y otra vez caso contrario que va a funcionar y es cualquier cosa cualquier cosa que ustedes quieren ser ustedes quieren ser profesionales no sé en X situación profesionalizarse ahí no les queda otra que practicar una y otra vez no hay más ¿estamos? ¿alguien quiere comentar algo? ¿entiende? ¿se comprende? sí licenciado sí licenciado dicen sí 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 hemos llegado al cuarto principio espero que realmente lo aplique la única forma ¿sí? por eso dice Leo Buscabia ¿no? saber y no hacer es como no saber por tanto pueden decir sí sí algunos que ni siquiera se animan a decir si estarán pasando clases no sé lo han dejado prendido por ahí por si ya no no sé que se den esa sorpresa no sé si realmente están entendiendo no sé si realmente lo van a aplicar ¿no? pero eso es decisión de ustedes si ustedes realmente quieren cambiar si ustedes quieren transformar si ustedes quieren reinventar si ustedes quieren innovarse a sí mismo no te queda otra que es la aplicación de lo aprendido ¿estamos? entonces a eso se refiere lo que es los cuatro pasos para llegar a la competencia inconsciente ya les adelanta esto ¿cómo llegar a la competencia inconsciente? uno haciéndole una y otra vez una y otra vez una y otra vez una y otra vez como decía alguien la práctica hace al maestro caso contrario de nada decir ¿sí? porque intentando una sola vez cualquier cosa no te vas a volver maestro y mucho más hay personas que se creen grandes conocedores cuando solamente una vez lo hacen segundo observar a otra persona haciéndolo también es una forma ¿sí? pero no solamente es observar ¿no? porque acá acá se fusiona con el uno vuelvo a recalcar haciéndolo una y otra vez una y otra vez cuando dice observar a otra persona haciéndolo imagínate que tú lo observes X situación hacer otra persona y tú no lo haces de nada así entonces ¿qué significa acá que lo observas? ves cómo hacer y luego tú practicas a eso se refiere y para concluir este cuarto el éxito sí trae éxito ¿estamos? les voy a dar cuáles son las causas ¿sí? que realmente hace que fracase y esto va en base a los cuartos principios uno esto va en base al principio uno no escuchan a la persona indicada acá es cuando escuchan solamente mitos de personas irreales ¿sí? dos tienen una baja capacidad de aprender y poca voluntad para el cambio ¿no? de nada sirve por más que tengas alta capacidad para aprender pero no tienen la voluntad para aceptar lo que es ese cambio de nada sirve ¿sí? y es peor para aquellos que ni siquiera tienen capacidad y peor voluntad ¿sí? están mucho más atrás todavía por lo menos aquellos tienen intención pero no acciones tres dedican mucho tiempo al cómo y hay personas que se quieren dedicar al cómo al cómo al cómo cuando realmente todo inicio tiene que ser por el gran por qué ahí es donde realmente inicia todo porque si tú no tienes claro ese por qué que son tus sueños deseos metas objetivos intenciones motivación el cómo no te sirve y a muchos les encanta irse directamente al cómo ¿sí? el cuarto no dedica suficiente tiempo al nivel de la competencia inconsciente que hemos dicho para poder llegar a la competencia inconsciente tienes que practicar una y otra vez una otra vez ¿sí? solamente así vas a poder llegar lo que es a la competencia inconsciente esos cuatro factores va a ser de que tú no avances en tu vida ¿sí? se les ha explicado qué debe ser qué es lo que deben hacer en cada uno ¿cuál creen que sea el quinto paso? ¿qué me dice? ser muy confiantudo ¿lice? puede ser ¿qué más? ¿qué más? vamos lo dejan para otro día dice el que dice lo puedo hacer mañana ¿los procrastinadores? sí puede ser ¿qué más? conformismo ¿lice? conformismo puede ser igual ¿qué más? no tener un enfoque enfoque ya ¿qué más? poner en práctica el conocimiento adquirido ya vamos por ahí ¿saben qué es? adelante adelante no sé el perseverante es licenciado no sé el perseverante ¿saben qué es? el quinto es ¿sí? si no aplicas los cuatro ¿sí? de nacer todo tiene una interrelación en estos cuatro principios ¿sí? ese es el quinto ahora evidentemente va con también con lo que ustedes han hecho es un influyente la perseverancia aquellos que procrastinan obvio que no lo van a tener luego dijeron lo que es creo autoconfianza ¿sí? entonces ese es el quinto ¿sí? aplicar los otros cuatro anteriores ¿estamos? este Ed Ed Nightingale ¿sí? ha sido uno de aquellos que ha empezado lo que es con el tema de la motivación ¿sí? uno de los precursores se podría decir y esta frase es muy bonita que dice que es muy interesante ¿sí? te conviertes en eso que piensas la mayor parte del tiempo miren que poderosa esa frase y eso es totalmente cierto si en este momento les pregunto a ustedes ¿en qué es lo que piensan? no sé muchos quizás solo están pensando en sus problemas en sus solo están pensando en sus carencias entonces tu pensamiento en la cual tú tienes va a traer de lo que realmente vas pensando ¿sí? por eso también se dice ¿no? que la mente humana es tan poderosa y se los demuestro si quieren ¿sí? es tan poderosa que atrae lo que piensa y eso es totalmente cierto les voy a decir una pregunta ¿en qué cree que ha pensado no sé quién será el autor aquella persona que que ha fabricado ¿sí? o ha creado un avión ¿en qué creen que haya pensado? a un principio antes de que empiece a trabajar sobre ese sueño quería volar volar viendo el cielo viendo el cielo y ver volar aves ¿no? miren ahí ha sido el punto de inicio y esta persona se ha propuesto ¿sí? querer volar entonces cuando empezó ¿sí? a creer en sí mismo el de querer volar empezó a trabajar bajo su sueño ¿sí? empezó a trabajar en ese sueño una y otra vez una y otra vez día tras día día tras día hasta que después de cierto tiempo ha logrado crear fabricar un avión por eso dice todo lo que la mente humana puede creer puede crear porque lo primero que esta persona quien ha creado ¿sí? ha visto se ha vuelto en su sueño ha creído en su sueño porque si no hubiese creído en su sueño no lo hubiese logrado y luego ha trabajado para crearlo ¿sí? nada nace de la noche a la mañana si ustedes en este momento ven ¿no? donde estén independientemente si está en su trabajo si está en la calle si está en ese lugar de estudio en su casa no sé ¿sí? pónganse a pensar lo siguiente y luego pónganse a pensar ustedes lo que realmente pueden hacer siempre y cuando ustedes lo crean vean todas las cosas que hay a su alrededor por ejemplo yo tengo acá una mesa este computador esta cámara un celular aquí tengo unos lentes laticero mouse mi taza esta hoja en la cual hemos trabajado en este momento kleenex papel higiénico un barbijo y ustedes tienen y ustedes tienen varias cosas iguales en su entorno ¿estamos? todas estas cosas que de forma rápida las he mostrado y ustedes lo que tienen en su entorno se habrá hecho se habrá hecho por así ¿qué opinan? se habrá hecho ah kleenex y apareció así de la nada ¿qué creen? no licenciado ¿cuál habrá sido el inicio? todo está creado por el hombre el inicio claro está creado pero ¿cuál habrá sido el inicio? alguien habrá pensado ¿no? la necesidad uno a través de la necesidad pero antes de la necesidad habrá pensado yo quisiera un celular perfecto para poder comunicarme con otras personas no lo sé cuál habrá sido su pensamiento ¿sí? pero después salió un celular empezó por uno que era antes los moquitokis después los más chiquitos con pantalla de dos colores tres colores los tosh y cada vez ¿sí? ¿qué habrá pensado en este lapicero? ¿no? no sé alguien que quería quizás escribir o rayar ¿no? quizás su primera imaginación ha sido no sé con una piedra de color rayar en algún lado y después no sé hacer no sé pero si se dan cuenta absolutamente todo si muy bien pueden hacer de una necesidad si es cierto o gran parte nace después de una necesidad es porque primero ha pensado luego ha creído y después de creer lo ha logrado porque si no nada de lo que tiene en su entorno nada de lo que yo tengo acá estuviese presente físicamente ¿está claro? ¿estamos? sí licenciado ahora ustedes creen que realmente pueden lograr sus sueños lo pueden hacer pero siempre y cuando ustedes lo primero que tienen que hacer tener claro ese sueño ¿sí? creerlo porque si no lo crees no se logra después de creerlo trabajarlo es un proceso quizás va a ser cansador dependiendo la magnitud de trabajar con perseverancia con autoconfianza con muchos factores ¿sí? y va a llegar en un momento que ese sueño que ustedes tienen en mente ¿sí? que está primero como una nube porque todo empieza así en el tiempo lo van a materializar lo van a tener presente ahí y cumplido ¿a cuántos de ustedes les gustaría cumplir ese sueño que tienen en mente? quiero verlos en el chat ¿a cuántos de ustedes? ¿cuántos de ustedes quieren cumplir ese sueño? veo que mucho está comentando yo 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 y eso es bonito ¿no? como en algún momento no sé si han escuchado que dicen ¿no? soñar no cuesta nada ¿saben qué es lo que cuesta? trabajarlo para conseguir eso es lo que cuesta ser perseverante ¿sí? tomar decisiones hay varios este sueño va a depender de ustedes si lo logran o no no culpen a nadie no culpen a nadie si tu sueño no se ha materializado ¿entienden? ahora si quieres ser parte del 3% ¿sí? si quieres ser parte del 3% que creo y confío y confío en ustedes que quieren ir a ese 3% reto 1 van a aplicar este reto saquen los screen si quieren voy a ver a ver cuántos cumplen este reto ¿sí? uno publicar en tu estado de facebook ¿sí? y whatsapp y si es posible instagram más en esas 3 redes sociales una frase de empoderamiento ¿sí? una por día o sea durante una semana ¿saben qué va a pasar? a ver me comentan la siguiente ¿saben qué va a pasar? a mí me ha pasado ahora ya no me pasa solo os recibo buenos mensajes va a pasar lo siguiente a alguien de todos sus contactos que ustedes tienen ya sea por facebook por insta por whatsapp le va a llegar y algo le va a tocar por dentro así te va a decir dos cosas o tres cosas uno te va a decir me puedes compartir no importa si es video ¿sí? un pequeño video de 30 segundos o una imagen con una frase te va a decir ¿me puedes compartir esa frase? o sea que le pases su whatsapp o te va a decir oye me encantaba tu frase o tu video corto o te va a decir oye ¿estás bien? ¿te sientes bien? ¿por qué estás publicando eso? entonces no sé qué comentarios vayan a tener pero voy a escucharles el siguiente martes a ver ¿cuántos tienen ese valor de publicar? si crees que estás camino a ese 3% lo vas a hacer si crees que no bueno seguí nomás en el 97 o quizás te pases al 100 100 200 300 no sé es cuestión tuya pero voy a ver tengo tengo de cierta manera ¿sí? no de todos agregados como contactos porque a un principio tienen que agregar después ya no despasar los links y todo eso voy a ver si lo logra o si lo hace si no bueno vuelvo a decir son parte del 97% nomás ¿sí? eso es uno segundo identificar tú ¿sí? y mejor si lo comentan en el chat puede haber a ver cuántos lo comentan qué placeres de tu vida vas a sacrificar para tu entrenamiento y crecimiento personal ¿no? decir no sé ahora voy a dormir menos voy a aplicar menos mis redes sociales voy a hacer esto menos 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 no sé ustedes definirán todo eso ¿estamos? dos retos eres eres parte del 3% lo harás ¿eres del 97%? no lo harás la decisión está en tus manos porque el cambio no está en mí no está en mis manos puedo hablarles varias cosas puedo decirles varias cosas pero el cambio está en ti mismo en tus acciones en tu forma de pensar en tu forma de actuar ¿sí? y en tu voluntad para decidir que tú eres ¿sí? esa obra maestra tú eres el arquitecto de tu vida por tanto tú decides si tú muy bien eres el arquitecto de tu vida ¿a cuántos pisos quieres llegar? todos estamos en la base y tú vas a decidir a cuánto quieres escalar ¿estamos? ¿se entiende? ¿cuántos lo harán? ¿no? y aquel que toma acción siempre hace lo siguiente ¿no? ni bien y es más ya debe estar buscando esa frase y decir bueno esto posteo ¿sí? ¿se entiende? coméntenme por el no por el chat o lo que es por audio como quiera ¿estamos? espero que lo hayan sacado de screen y se pueda entender todo esto ¿sí? si licencia se entiende si licencia cinco minutos más les voy a robar quiero que me comenten a ver si no equivoco fue la clase del anterior jueves porque el martes no nos ha pasado ¿sí? les dije lo siguiente somos capos ¿para qué? para regalar nuestro nuestro tiempo después que hemos hablado todo eso ¿qué tenían que hacer? regalarse tiempo a uno mismo ¿verdad? sí ¿cuántos se han regalado tiempo a uno mismo? quiero escuchar comentarios ¿qué tal lo han vivido? ¿o solamente han entrado pensamientos negativos? no sé ¿les ha ayudado a reflexionar? ¿les ha ayudado a capacitar? ¿les ha ayudado a enfocarse? a tener más claro las cosas de sí mismo de su entorno no sé a ver dos, tres personas porque los que a ver vamos ¿qué es así? yo también me doy un poco de paz me ayuda bastante tener ese tiempo a solas bueno yo normalmente sé hacer eso a la semana unas tres veces se encerraba en mi cuarto y habla conmigo misma y ver qué es lo que estoy haciendo mal o lo que estoy haciendo bien muchas veces después de eso yo salgo como que motivada de mi cuarto con ganas de hacer más y entregar más de mí así se podría decir ya perfecto ¿qué más estaba comentando? ¿Hola? yo ya licenciado a ver vamos la verdad un poco replantearse algunos problemas que no tiene pero que no es imposible no superarlos o que no tengas respuestas por ejemplo me gusta mucho practicar lo que es el fútbol y da la casualidad que mi equipo va perdiendo va perdiendo va perdiendo y uno se pone a pensar y digamos se engancha qué es lo que pasa dónde están los errores en qué estás fallando y como resultado final ya pierden y tienes tu momento de decir pucha estoy equivocado he fallado te planteas pero dices ya mañana es un día nuevo y empezar de nuevo a mejorar ya sea como equipo o simplemente y esto también aplica no solamente para eventos deportivos sino para tu diario vivir es decir esto me he equivocado de día pero ya no no verle más problema al asunto no ahogarte como dicen en un vaso de agua y seguir y seguir intentando para ser una mejor persona el día de mañana ser tu mejor versión que lo que eras ayer buenísimo a ver una persona más gracias muchas gracias a ver una persona más me late que solo estas dos personas que han hablado tanto Terzas y Luis creo que era son los que se han dado ese tiempo bueno no se les puede obligar cada quien tiene su tiempo y los que no han hecho eso sigan su tiempo cualquiera espero que no se den cuenta tarde y digan wow ya tengo 35 años y no tengo nada wow ya tengo 27 años y estoy jodido ya tengo 50 años tan rápido ha pasado la vida que que no tengo ni plata no y todo eso después va a pasar con remordimiento para ustedes mismos porque no están aprendiendo a regalarse tiempo a pensar en ustedes a pensar en qué pueden mejorar a pensar en qué a quién pueden ayudar a pensar qué pueden hacer de su propia vida pensar cómo quisieran hacer qué tipo de profesionales que hacer no sé tantas cosas que pueden ver para pensar estamos pero vuelvo a decir cuestión de ustedes con esto terminamos lo que es la clase les deseo éxitos espero que realmente tomen en cuenta todo lo que estamos hablando si es por eso precisamente que implementar este tema para que empecemos a cambiar en distintos aspectos si chau chicos les deseo éxitos nos vemos hasta el día martes cuídense feliz fin de semana los que vamos al cristo nos vemos el sábado chau chau hasta luego chau Lisset hasta luego Lisset chau chau que le vaya bien Lisset bye bye